Cuando llegué a su lado, la luz lanzarina del fuego me permitió advertir que la señora Winter estaba absorta en sus pensamientos. Me senté en mi sitio y, arrullada por el calor del fuego, contemplé en silencio el cielo nocturno. Transcurrió un cuarto de hora mientras ella rumiaba y yo esperaba. Entonces habló. ¿Ha visto alguna vez el retrato de Dickens en su estudio? Lo pintó un hombre llamado Bush, creo. Tengo una reproducción por ahí, ya se la buscaré. En el retrato, Dickens ha empujado la silla de su escritorio hacia atrás y está adormitando con los ojos cerrados y su barbudo mentón sobre el pecho. Lleva puestas las zapatillas. Alrededor de su cabeza flotan personajes de sus libros como si fueran humo de cigarrillo. Algunos se apiñan sobre los papeles del escritorio. Otros se han deslizado detrás de él o han descendido, como si se creyeran capaces de caminar con sus pies por el suelo. ¿Y por qué no? Sus trazos son tan fuertes como los del propio escritor, así que ¿por qué no deberían ser tan reales como él? Son más reales que los libros de las estanterías, esbozados con una línea apenas visible y discontinua que en algunos lugares se desvanece en una nada fantasmagórica. Se estará preguntando por qué recordar ahora ese retrato. Si lo recuerdo con tanta precisión es porque refleja perfectamente la forma en que yo he vivido mi propia vida. He cerrado la puerta de mi estudio al mundo y me he recluido con mis personajes. Durante casi 60 años he escuchado a hurtadillas y con total impunidad las vidas de seres imaginarios. He mirado descaradamente en corazones y retretes. Me he arrimado a sus hombros para seguir el movimiento de plumas que escribían cartas de amor, testamentos y confesiones. He observado a enamorados amarse, a asesinos matar, a niños jugar con la imaginación. Cárceles y burdeles me han abierto sus puertas, galeones y caravanas de camellos han cruzado mares y desiertos conmigo, siglos y continentes se han esfumado a mi antojo. He espiado las fechorías de los poderosos y he sido testigo de la nobleza de los sumisos. Tanto me he inclinado sobre personas que dormían en sus lechos que es posible que hayan notado mi aliento en sus caras. He visto sus sueños. Mi estudio está abarrotado de personajes que están esperando ser escritos. Personas imaginarias, deseosas de una vida, que me tiran de la manga gritando, ahora yo, venga, me toca a mí. Tengo que elegir. En cuanto ya he elegido, el resto calla durante diez meses o un año hasta que llego al final de una historia y el clamor se reanuda. De vez en cuando, a lo largo de todos estos años, he levantado la cabeza de la hoja, al final de un capítulo, al detenerme para pensar con calma después de una escena de muerte o simplemente buscando la palabra justa, y he visto una cara detrás de la multitud. Una cara familiar, tez clara, cabello pelirrojo, ojos verdes. Sé perfectamente quién es, pero nunca deja de sorprenderme verla. Siempre me pilla desprevenida. Muchas veces ha abierto la boca para hablarme, pero durante décadas estuvo demasiado lejos para que yo pudiera oírla, y además, en cuanto me percataba de su presencia, yo desviaba la mirada y fingía no haberla visto. Creo que nos dejaba engañar. La gente se pregunta por qué soy tan prolífica. Pues bien, el motivo es ella. Si he empezado un libro nuevo cinco minutos después de haber terminado el último, se debe a que levantar la vista del escritorio significaría encontrarme con su mirada. Los años han pasado, el número de mis libros en los estantes de las librerías ha crecido, y por consiguiente, la multitud de personajes que flotan por mi estudio ha menguado. Con cada libro que he escrito, el murmullo de las voces se ha hecho más quedo. La sensación de ajetreo en mi cabeza ha disminuido. El número de rostros reclamando mi atención ha bajado, y siempre, detrás del grupo, pero un poco más próxima con cada libro, ahí está ella, la niña de los ojos verdes, esperando. Llegó el día en que terminé la versión final de mi último libro. Escribí la última frase y puse el punto final. Ya sabía lo que iba a ocurrir. La estilográfica se me resbaló de la mano y cerré los ojos. Ahora, de oír decir, o puede que lo dijera yo, ya solo quedamos tú y yo. Discutí un rato con ella. No saldrá bien, le dije. Ha pasado mucho tiempo, yo solo era una niña, lo he olvidado todo. En realidad, hablaba por hablar. Pero yo no he olvidado, dice ella. ¿Recuerdas cuando...? Hasta yo reconozco lo inevitable cuando lo tengo delante. Sí, lo recuerdo. La tenue vibración en el aire se detuvo. Mi mirada viajó desde las estrellas hasta la señorita Winter. Sus ojos verdes estaban clavados en un punto de la habitación, como si en ese preciso instante estuvieran viendo a la niña de ojos verdes y pelo cobrizo. La niña es usted. ¿Yo? La señorita Winter desvió la mirada de la niña fantasma y se volvió hacia mí. No, no soy yo. Ella es titubeo. Es alguien que fue yo. Esa niña dejó de existir hace mucho, mucho tiempo.